Si a tu corazón yo llego igual Todo siempre se podrá elegir No me esquivas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento Gracias. Gracias.